Manuel Aguilar Ortega, militante de Morena, en Quintana Roo señaló a los diputados locales Juan Ortiz Vallejo y Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech como lastres en el Congreso local, pues no hacen trabajo legislativo, pero sí cobran y muy bien, pese a que no hay propuestas o iniciativas de ley que justifiquen sus envolumentos tan altos. Dijo que es lamentable que estos dos legisladores que en su momento fueron por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional hayan traicionado los principios del partido y solamente se hayan servido para sus intereses personales. Los diputados plurinomenales que se sumaron al Congreso por el Morena, usted sabe que fueron expulsados. Ellos han metido sus recursos. Pero también Silvia fue expulsada. También. Ellos han metido sus recursos. En el caso del diputado llegó tarde y ya fue descartado. En el caso de Silvia metió su recurso y sigue en proceso, pero la realidad es que los dos fueron expulsados. Es lamentable, por supuesto que es lamentable. Ese caso y todos los casos como los que usted mencionó que llegan al poder para servirse del poder y la parte del bien común y el compromiso con la sociedad queda al último. ¿Ha hecho algo esta señora? Sí, sí. Lo que ha hecho es acudir a las sesiones. Pero más allá de eso, no le conozco alguna iniciativa. No le conozco algún documento legislativo, llámese exhorto, ¿cómo se llama? No le conozco. Juan Ortiz Vallejo refirió, pese a tener un cuerpo de asesores legales en el Congreso del local. Aún así metió documentos días después ante el Tribunal Electoral de Quintararro para su legal defensa. Y ni qué decir de la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, que solamente se ha dedicado a ser comparsa, pues en la práctica no tiene iniciativas propias y sí un gran número de asesores, por lo que el Congreso eroga importantes sumas cada mes. Lamentó esta equivocación que tuvo Morena en su momento y reconoció que, como cualquier persona, también en este partido, se equivocan.